Más tibiano, pero no menos dramático. Me da mucho que pensar el hermano Rafael. Desde que llegó al convento a buscar refugio a él, adivinó el sufrimiento de ese pobre soñador. Se le escapa el pensamiento a la sombra de un amor. El amor, el amor es un peligro de un poder fatal. Con licor, con licor, con el perfume de la flor del mar. Su poder, su poder, su poder y su poder, su poder, su poder, su poder, su poder. su poder, su poder. despreciar al amor. su poder, su poder, su poder, su poder. su poder, su poder. su poder, su poder,